1 2 3 4 5 5 5 5 6 8 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 16 21 22 22 23 23 23 24 25 23 26 27 27 28 28 29 2 29 30 30 No me ha ganado, que yo no tengo nada Devon, que se suban al auto, que se suban al auto Subas, 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 subas al carro Me subo, me subo Si, dale, subete, subete Pues quedate abajo, si no, no supe No, 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 no Por abajo del barrio, un BM está blanco, está pinchado Bájate, yo que si ya le dije Mira, jodios, negro, bájate, bájate Que se baje el negro, negro Vente, subete Si, yo me subo, tranqui, yo me subo Vente, vente Tú me subo, me bajo Quédate ahí, si a ti ni te conocemos ¿Dónde están, dónde están? Calé, el manga de pelotudo Estamos abajo de la bajalpa Este no tiene nada igual Se lo tengo Secuestralo, secuestralo, secuestralo Secuestrenlo, amigo, secuestrenlo Cerra el orto, cerra el orto Porque te voy a hacer mierda, cerra el orto ¿Eh? ¿Sos pego la hora? Venga aquí, va a atar tu abuelo, para chequearte de nuevo Espérate, nada, chequeo a este, si no tiene nada Espérame, espérame Que te suba el auto este He chequeado Si, estoy bien, no tengo nada Revisaste el bien Si, que me mandaron a volar, no sé si Si estoy bien, se le dio A los dos, vamos al... Llévate el auto Está todo pinchado, todo pinchado Vamos al túnel Llévate el otro, si querís, pero Que puente... El que nos está el BM blanco, a la derecha abajo el túnel Que estaba El puente de underground Oh, encima te disparan y te pegan a ver Oh, a la mierda ¿Agua no? ¿Cómo? Pega, tranqui Donde inicia el agua ¿Estamos? ¿Dónde estamos? Sí, amigo, al agua Te apoyamos siempre, amigo, antes Justo ahí Los tres se arrodillan, los tres Los tres Cállate, güey Cállate ¿Cómo que te grites, loco? No te dice a ti Ah, la mierda Te dice el rubio No, me estoy diciendo a mi compañero que le dispararon cuando le iban a la mano Justamente cuando le dijeron que le iban a la mano Ya, Lajo, cállate, una palabra Cállate, güey A los tres se arrodillan Yo escuché que me dice que no había dicho a nosotros A la mierda Ustedes como que se odian ustedes mismos ¿Vos fuiste el que hablaste por radio? Sí, fui yo Bueno, pedí perdón Pedí perdón Perdón No, bien, pedí perdón ¿Perdón? ¿Cuál es la otra forma de pedir perdón? Esa, esa La segunda que dijiste ¿Por eso un perdón? Sí, sí, por eso Mejor Ahora va a venir a que secuestraste y también Ya, pedí perdón Bueno Igual y tenés cuidado al auto que le dispara ahí, hermano Porque ¿Por qué? Me dio un auto por la calle Que es porque No sé Porque un B&M blanco Tú le dispara ahí Había un B&M blanco No, 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 no No, 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 no Hermano, yo estaba manejando Ah, sí, sí, le disparamos a Tyron Tranquila y me bajaron Me dispararon Sí, sí, le disparamos a Tyron Ya te expliqué ¿Por qué? Ni siquiera te seguimos por eso Chepo, yo por eso también le dije a tu compañero Le pedí explicaciones, le dejamos ir ¿No? Tampoco le hicimos nada La pregunta es que la arraigamos Y la arraigamos, hermano Ustedes, no sé Encuentro innecesario De verdad Bueno, para mí Que entren a mi radio Y la empiecen a agitar No, 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 no Chepo, no Chepo, no, chepo, no Cada uno tiene a sus metas César Eh, ahora que no tienen granada No salen, ¿no? Igual muchos no lo saben, no salen Dale, consulta ¿Por qué empezaron a decir Hoy, por qué nos están molestando ahora? ¿Qué pasa? Son manos Y hay varios días Voy a hablar yo Hay varios días Que nos están dando vuelta al barrio Que pasan cerca de nosotros No intentan pichar Algunos han intentado pararlo ¿Por qué ser hermanito? Dímelo tú ¿No se han? No, nos piloteamos 20 veces Yo creo que sí Si se enojaron Por un problema hermano Que había sido hace como 4 meses ¡Claro! Chepo, ya no está No, no, no Ustedes Ustedes venían Ustedes venían al barrio Todo el día A la tarde venían Cuando no había nadie Y hacían Claro De que cagones De que no salíamos Y después Después se fueron Picharados 3 veces Consecutivas Y nunca más nos buscaron ¿Qué va a hablar hermano? ¿Ese problema de nosotros Que usted Porque se le va uno Ya no tenemos que tener problemas ¿O qué? No, pero igual Los problemas son los problemas Bueno, esa hueá Se resuelva en la calle Así que Y nadie te está preguntando Bueno, ahí ¿Nadie te está preguntando eso hermano? Si sabemos los problemas Que tenemos Así que ¿Para qué? Yo, pues entonces ¿Por qué ando ahí Como ahuadanado Preguntando por la radio Yo te estaba preguntando ¿Por qué me disparaban al auto? No, a veces Esa hueá te pregunté Así que no sé Y por eso secuestra Bueno, ahora te va a A parar No, no Pará Te va a arrodillar Adelante de él Y le va a pedir perdón también A Cesarito Dale ¿Pues no le sale a arrodillarte hermano? Cesarito ¿Puedes arrodillarte? Si No, perdí Le perdón Yo sí le voy a arrodillar Un abrazo Un abrazo Y perdón Perdón Cesarito Me da corte Cesarito Dale un suco de ley Eso Ya Me gustaría que se diera un par de puños ¡Puño mío!